No se me olvida como yo la conocí Rápidamente con ella me envolví Rápido se puso freca Yo sé que sí Bailando en la discoteca También la bailamos Llegamos la botella en seca Matamos la noche completa Pero esa noche no faltaba nada Yo sé que no Se dio mejor de lo que yo esperaba De verdad que me sorprendí Cuando vi que la Chanti mataba De la mano me quito la vi Y me dijo que ella misma lo enrolaba Cómo le puedo hacer Pa' decirle que la quiero tener Y que me dice usted Si pa' empezar me da su asalto Momento histórico En el cual nunca me reservé Ellos saben, le explican los puntos Que me tenía loco Que todo su forma de ser Fue todo un placer haber prendido juntos Nunca hubo formalidad Aunque creo que es amor Bueno, creo que fue algo bonito con alcohol No vivimos la real Tranquilito en un resort No parábamos a fumar Casi se acababa el gol Y no lo cambio por nada Ese momento en que no hubo palabras Solo gestos y miradas Hasta me engranojo Porque me acuerdo que la besé Todo se vio como drama De lo que están en TV Desde entonces imposible dejarnos de ver Somos pana y es mi amiga Le dedico tiempo a mi Chanti bonita Hermoso momento El que tendré de olvidar Cuando me sorprendió De verdad que me sorprendí Cuando vi que la Chanti mataba De la mano me quitó la Wii Y me dijo que ella misma lo enrolaba ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle Que la quiero tener? Oh yeah ¿Y qué me dice usted? Si pa' empezar me da su whatsapp Y si tú quieres mami a tu casa le llego Yo te espero afuera y de aquí nos largamos Te llevo pa'l barrio y nos entretenemos Y ya que tú fumas junto le enrolamos Luego te llevo pa' mi casa Allí prendemos otro tranquilito en la terraza Tú sabes que lo que tengo es melaza Llamo a otra amiguita para el nene la amenaza Y nos vamos los cuatro envueltos Uno pa' cada uno un problema resuelto Esta película no se ve en la televisión Avanza y vívete en la ven y siente la emoción All night Déjate llevar por la canción Baby Prende, libera tu imaginación Date una pata, siente la sensación En lo que yo enrolo en lo último hablar De verdad que me sorprendí Cuando vi que la Chanti mataba De la mano me quitó la Wii Y me dijo que ella misma lo enrolaba ¿Cómo la puedo hacer pa' decirle Que la quiero tener? ¿Y qué me dice usted si pa' empezar me da su whatsapp? Dime la verdad Si te enamoraste como yo esa noche Mi acuerdo era más de las doce Si querés queriendo yo te la puse Le doy gracias a la casualidad Por no dejarme fuera y dame la oportunidad De experimentarlo, sabe que se siente Matar el deseo de tener curiosidad Wow No se me olvida como yo la conocí La conocí Rápidamente con ella me envolví Rápido se puso fresca Yo sé que sí Bailando en la discoteca También la voy a dejarme la botella en seca Matamos la noche completa En esa noche no faltaba nada Yo sé que no Si Dios me vende lo que yo esperaba Ay ya Al can el pa' El nene la amenaza Amenazze DJ Dixon Emi Luciano Light GM Emi Ibarca Esta es la mayor de Flows Inc Got Flows Flow Factory Clan amenaza En verdad que me sorprendí Cuando vi que la Chanti mataba Hasta más que yo Capiche Yeah, my nigga Innova Studio My nigga J Austin La Mirage It's been like which wasここ it's been like You